Pensaste que iba a sufrir Según tú yo te amaba a ti, que por ti lloraba, que equivocada estabas Mientras tú a mí me engañabas, con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba, y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú, yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida, y daba luz a mi luz y hoy Los dos te engañamos, pero estás perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Fueron tantas legras y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero, vete bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vete por siempre Mientras tú a mí me engañabas, con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba, y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú, yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida, y daba luz a mi ilusión Los dos lo engañamos, pero estás perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero Ya no te quiero, vete bien lejos Ya no te quiero, vete bien lejos Vete de mi lado, vete ya Que no quiero, yo no te quiero, vete bien lejos Y 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 yo no te quiero, vete bien lejos